Esta producción, La Bella Otero, se desarrolla bajo la dirección y coreografía del director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, y la dramaturgia de Gregor Acuña. La música original es de Manuel Busto, músico y director de orquesta de los Palacios y Villafranca, del también sevillano Alejandro Cruz, Premio Max 2012, y del unubense Agustín Díazera. Además, y debido al origen gallego de la protagonista, habrá una muñeira obra del músico Pontevedrés, Rubén Díaz. Cabe recordar que Manuel Busto ya ha compuesto para el Ballet Nacional en dos ocasiones anteriores. Se estrenaron en Jerez Invocación Bolera y Jauleña, unas partituras con aires de la Belle Epoque, pero con formas andaluzas. La Bella Otero es, por tanto, el tercer ballet que le encargan a Manuel Busto de forma consecutiva en menos de un año. Un paso muy importante para el director palaciego en su carrera dentro del Ballet Nacional de España, que por cierto tiene previsto en el último trimestre de este año retomar su gira nacional e internacional. La coreografía de la Bella Otero comenzará en breve, pero el estreno está previsto en el Teatro de la Zarzuela en la primavera de 2021 y probablemente después llegará a Sevilla, la ciudad donde se comenzó a gestar.